Es toda la que rodea a Sofía Fernández. Y me tiene muy intrigada. Ay, yo también. Lo que trae hoy, yo ya la estuve viendo. Me tiene muy intrigada, no sé, no me quiere decir si preparamos la valija, si no. No, no, y prepararla. Sí, siempre hay que estar preparada. Estamos todo el equipo preparado ahí. Aparte es ultra verano, tenés que ir livianita, todo ropita light. Sí, bueno, si lo dice con un imágenes, escuchame. No sé, no conozco. Escuchame, igualmente no podemos llevar valijas, ya te dije, porque nos suma un costo extra que todavía no podemos volcar. ¿Y con qué nos armamos el carrito? ¿Qué carrito? Que vamos a vender. Vamos a estar cortando el carruce. Bueno, vamos a recurrir a todos los argentinos que van a estar allá y también a Sebastián, este contacto que tenemos también de allá de Catar. Estamos recurriendo a todas las personas que nos puedan colaborar. Sebastián es un mendocino adoptado, por cierto. Exactamente. Que va a estar hablando con nosotros en estos dos días. Sí, desde Catar. Desde Catar. Muy bien. Bueno, pero hoy, Sofía Fernández, y como hace todos los días, va a tratar de ganarse un puntito más, una milla más con información. Y lo que trae hoy, yo ya lo vi, y es maravilloso. ¿Qué es lo que trae? Bueno, hablábamos el otro día de la camiseta de Maradona, una camiseta muy especial, la del Mundial 86, en donde lo miró Julián, porque estábamos hablando acerca de este tema, y bueno, justamente lo donó un alemán, un alemán muy conocido. Y hay un muy bonito video en homenaje y en agradecimiento también por haber hecho este noble gesto de haber donado una camiseta histórica, una reliquia para la Argentina, y te lo presentamos de esta manera. Esta es la historia de un capitán alemán, que tenía de amigo a un capitán argentino. Y como todos los amigos, intercambiaron lo mejor que tenían. Un abrazo, un consejo, y alguna que otra camiseta. Como hacen los amigos de verdad, estuvieron juntos en las buenas y en las malas. Un capitán vivió la gloria en el 86, y para el otro, la gloria llegó en el 90. Con el tiempo, su amigo argentino se hizo eterno. Y acá viene lo mejor, porque ese capitán alemán, que se quedó sin su amigo, pasó a tener 45 millones de amigos argentinos. ¿Quién iba a pensar que el mismo capitán que nos sacó la gloria en el 90, nos la iba a devolver 32 años después, a todos los argentinos? Que dejando la camiseta de lado, le iba a devolver la alegría a todo un pueblo, que hoy puede volver a tocarlo. Oíd, amigos, el grito sagrado, porque junto a la bandera que hizo Belgrano, al sable corvo con el que cruzó San Martín, llegó a suelo patrio, la armadura con la que peleó hasta la muerte, Maradona, Diego Armando. Muy emocionante. Muy lindo. Qué lindo. Viene súper emotivo. Y vieron un detalle, ¿no? Esta música tan emblemática para nosotros. Te inflamos el pecho, los melocinos. Exactamente, porque hace muy poquito comunicamos la partida de Marcino Cantero. Y una canción que sin dudas marca mucho esto de la amistad. Y qué lindo que en el fútbol podamos también transmitir ese mensaje. Que más allá de las rivalidades que pueden existir y de que cada uno hinche por su selección. Pero bueno, sobre todo la amistad ante todo, ¿no? Se puede compartir igual, teniendo a un siendo diferente, teniendo diferencias y demás, podemos disfrutar, ¿no? Al compartir. Y esto está bueno, estas dos figuras enormes. Y que baje este mensaje a la AFA también está bueno. Es un momento importante para que lo haga. Exactamente. Y qué copado es Lothar Mataus, no sabíamos que era tan buena onda. No olvidaste. Y que tenía esa relación con el Diego. Tampoco sabía que tenía esa relación, claro, con el Diego. Muy bueno. Y tenía la camiseta. Ahora, no sabemos a dónde va a ir a parar. Todavía no definen, creo. No, todavía no lo definen. Pero seguramente que va. ¿Vos decís? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ay, como una cosada, como un amuleto de suerte. Pero bueno, ¿eh? Me gusta, ¿eh? 86. Sofía la puede llevar. Una vez llevaste, no sé si contar todos los detalles, pero la de San Lorenzo por todo Chile. Claro. Por todo Chile, la cobertura del Papa Francisco. Bueno, no logré dársela. Estuve muy cerquita. Era la de Torrico. Estuve muy cerquita de Torrico, firmada por él, enviada especialmente por él, que era arquero de San Lorenzo. Claro. Sigue siendo arquero, sigue siendo arco. Pero había salido campeón de la Libertadores. Claro. Y te la dio para que se le dieras al Papa. Y bueno, le hemos seguido trayendo suerte. Yo iba con todos lados con la camiseta, pero bueno, no tuve la suerte de dársela. Mucha gente. Era muy difícil acceder al Papa Francisco en Chile. Pero en esta ocasión, la camiseta de Maradona y en este contexto, todo lo que significa, sin dudas, que va a ser algo muy lindo para los argentinos, que quieran también, donde coloquen esta camiseta, ir a visitarla, por decirlo de una manera, conocerla. Y bueno, a quienes vivieron ese Mundial, obviamente que trae muchos recuerdos, sobre todo por lo que se vivió. Y sobre todo por lo que queremos volver a vivir. Y por lo que queremos volver a vivir. Bueno, también. Ojalá que no contra Alemania, porque es demasiado complejo. Sigue siendo una selección compleja Alemania. Dicen que un poquito menos. En el último Mundial se quedó afuera en fase de grupos. Por eso es así. Perdió contra Corea del Sur, Alemania. Claro, por eso te digo así. El problema es lo que representa Alemania en una instancia definitoria para Argentina. En la cabeza, más que todo. Es un amigo alemán que dice, nosotros sabemos que ustedes son más que nosotros, pero que a ustedes les da algo cuando entran a la cancha. Tienen una cosita con la... Cada vez que vamos a jugar, se palpa una situación de temor en Alemania. Y dice, uy, Argentina. Después vamos y ganamos, dicen. Así que bueno, es tiempo de ir a romper eso. Sí, rompamos. Exactamente.